¡Ey! ¿Qué? ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo episodio del Coliseo de Héroes Y vamos a continuar con la historia Vamos a ver qué es lo que Encontramos ahora, las culpas de Bills Pues no lo sé, es un combate contra Vados Eeeh Vados ¿Quiere decir esto Que las figuras de Yanko iban para Champa? Es probable, ¿no? Es probable, no lo sé Eso sí, he visto a Bados con muchísimo nivel Me ha parecido Que Bados tenía muchísimo nivel Ojo, ojo, cuidado Ojo, ojo, cuidado Cargando, sí, sí, carga con tranquilidad Porque miedo, miedo me está dando Ese combate contra Vados Entonces la persona a la que vas a dar las figuras Va a aparecer aquí Exacto Oye, Trunks, vamos a pedirle que nos venda más figuras No es alguien con quien se puede negociar Vaya, veo que por fin has venido ¿Quién es ese de ahí, Yanko? Ah, ¿qué pasa, Trunks? Sí, es Champa Espera, ¿quién es ese? Es que no lo reconoce, Trunks Es Bills, el dios de la destrucción Anda, que boten también Para nada, yo soy Champa El dios de la destrucción del universo 6 Ah, claro, es verdad El Bills rechoncha de otro universo ¿De dónde salen estos críos? Esto es el colmo No sé qué pasa, pero será mejor que cerréis el pico Mocosos Recuerdo claramente que te dije que viniera solo Eso acordamos ¿Deberíamos destruir este sitio como habíamos planeado en primer lugar? Por favor, no lo hagáis Mirad, aquí tengo lo que prometí Mirad, eso es verdad que son tan detalladas como dijo Whis ¿Qué vais a hacer con ellas? Nosotros también queremos esa figura sedición limitada Os pagaremos así quedándola ¿Cómo? ¿Sos he afeccionados a este juego? Perfecto, entonces podéis hacernos una demostración de cómo se juega ¿Y por qué vamos a hacer nada por vosotros? Idiotas, ya sabes lo que pasa si le hablas así a un dios de la destrucción Bueno, sí, pues el que puede destruirte Está bien, yo me enfrentaré a ti en este combate ¿Cuál de vosotros es el espectro en esto? Actuar sorprendido o mostrar orgullo Vamos a mostrar orgullo No pongas esa cara tan petulante Es obvio que te crees mejor que nosotros Bueno, lo eres, así que adelante Hagamos de este un combate memorable Y ya está, sin más, vamos a probados Ojo que se viene Nivel 44, ¿vale? Está al mismo nivel que yo Pero la figura la tiene a más nivel Las figuras las tiene a más nivel porque lo hemos visto Vaya, lo hemos visto ahí al entrar a la historia De hecho, tío, eso de dar la siguiente historia Que te aparezca a quien te vas a enfrentar Y los niveles y todo eso Quedaba un poco feo, ¿no? Mejor sorprenderte Vale, a ver, ¿qué tiene? Weasel 62 Vegetta 59 Freezer 58 Bills 64 y Goku 59 Pero claro, estamos hablando de que esto son figuras UR Casi todas De hecho, quitando a Freezer, creo que es el mismo que el mío El resto creo que son UR Vale, vamos a plantear la misma estrategia de siempre Yo entiendo que, aunque ponga dos en la derecha De dos golpes no me va a matar Y eso de saltarse a Freezer, como he hecho antes Yo creo que no va a volver a ocurrir Vale, tenemos a Bills En la izquierda Tenemos a Goku en el medio Y Whis entrando por derecha Whis entrando por derecha es de defensa Así que, en principio, no va a hacerme demasiado daño Y yo creo que a Goku lo vamos a reventar Eso sí, Freezer va a caer, ¿eh? Freezer es bastante probable que caiga Y si somos más lentos Ojo Vegetta, ¿eh? Vale, se activan muchísimas cosas Vale, yo entiendo que vamos a ser más rápidos Y ahora pensar que vamos a ser más rápidos Y que vamos a reventar a Goku Vale, somos más rápidos de inicio Ahora solo falta tener suerte No, tío, no, no, no Miren mal que ha salido el 300, ¿eh? Porque estaba saliendo todo por debajo de 200 Vale, bien Vale, somos más rápidos Goku va a caer, eso seguro Y Bills va a aguantar bastante bien Y Goku va a caer Bueno, espérate, 8500, ¿eh? Tiene muchísima salud Goku Pero aún así yo creo que va a caer Vale, aunque tenga 8500 entonces salud A ver, es un golpe de Vegetta que pega muy fuerte Y es un golpe de 17 que también No lo sé Bueno, Bills Bills se queda a tocadillo Y vamos a ver cuánto le metemos a Goku Porque es que tiene la defensa subida, tío 3700 Va a aguantar Va a aguantar porque tiene la defensa subida, tío Y porque no me van a hacer ataques extra Porque este va a meter 2100 Si los dos hubiesen metido ataque extra Lo mismo caía a Goku Pues Vegetta cae Cae Vegetta y cae Freezer Este combate va a ser chungo Buah Este combate Mira, si hubiese hecho ataque extra a Vegetta Habría caído a Goku, tío Vamos a medir los combates Y vamos a ver cómo cae Vegetta y cae Freezer Vale Nos quedamos con 3 figuras Problemas 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 Y bastante graves Vamos a ir así Vamos a ir A la formación aquí de contención Un poco Gotenks tiene un ataque muy fuerte Hay que confiar en que Gotenks va a eliminar A la que aparezca por aquí Zell Zell va a caer Zell va a caer Voy a poner a Zell en el medio Porque Zell va a caer, seguro Zell va a caer, seguro Zell no aguanta Así que igual es mejor meterlo aquí En el mismo Y tampoco es que me pegue fuerte Así que creo que es mejor meterlo aquí con 17 Vamos a hacerlo así Vale, ha quitado a Goku Que Goku iba a caer seguro Y ha puesto a Vegetta Y a Bills y a Whis los mantiene Vale, Whis va a volver a golpear Y la clave es que Bills Que está un poco tocado Caiga con Gotenks Y a partir de ahí Vegetta debería caer también Somos más rápidos Pero hay que pillar un buen multiplicador Oye, otra vez multiplicadores de mierda, tío Un 300 solo, eh Un 300 solo Había pillado 290 la... La máquina, vaya Vale, golpeamos nosotros primero A ver A ver Puede que con esto remontemos un poco al combate Es clave que caiga Vegetta, eh 1200 ataque extra Vale Vale, ataque extra bastante clave, eh Es que, tío Han pillado unos... Unas habilidades de subir defensa, tío Y eso está jodiendo bastante Vamos a ver, Bills Gotenks 4100 Ataque extra No sé si con el ataque extra cae, eh Si no cae, perderemos el combate Porque perder al Gotenks Significa quedarnos con dos figuras Gotenks Con el ataque extra que elimina a Bills Vale Era Imprescindible eso Igual que es imprescindible Que ahora 17 elimina a Vegetta Si no perdemos, eh 17 ¿Cuánto lo metes? ¿Ataque extra? Oh, ataque extra Menos mal Madre mía O sea, nos vamos a librar por los ataques extra, eh Por los ataques extra que vamos a vencer a Vegetta y a Bills No hemos ganado el combate, eh No hemos ganado el combate Pero, oye, esto mejora bastante Whis me golpea Pero no hay problema Más 20 el ataque definitivo Que eso no está mal Vale, 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 vale Bien Tenemos ataque definitivo, eh Tenemos ataque definitivo Vale Igual hay que cambiar la combinación, ¿no? Whis tiene algo así de activación aquí Vale Whis se va a quedar aquí, sí o sí Y después tenemos A Goku, casi de activación En el mismo sitio de Whis Que no creo que se ponga O en la derecha Y Freezer en medio O en la izquierda Vale Eh Vamos a ver, ¿qué hacemos? Creo que debería poner a Gotenks Para hacer el ataque definitivo Porque tiene mucho más ataque Así que vamos a desplazar a Cell A la derecha Y nos vamos a quedar así Nos vamos a quedar así Vale Ah, tiene ataque definitivo también, ¿eh? ¿Tiene también badoso ataque definitivo? Pues dependemos de la velocidad, ¿eh? Si somos más rápidos Creo que podemos ganar el combate Si no Y yo creo que estamos muy fuera Vale La bomba de energía nada Adiós Se nos acaba de liar Porque va a pillar el multiplicador de la vida, ¿verdad? No, pues somos más rápidos, tío Somos más rápidos porque no ha cogido el de 290 Hemos tenido suerte Hemos tenido suerte, ¿vale? Hemos tenido suerte Y con esto en principio sí que vamos a ganar el combate Porque aquí Cell va a golpear a Whis Whis va a aguantar muy bien Ya veis, 300 Claro, entre que Cell no tiene buen ataque Y que Whis Tiene buena defensa y encima Tiene una defensa aumentada Pues ya veis Whis aguanta muchísimo Y ahora aquí el golpe clave Porque con esto Tiene que eliminar a Goku Y tiene que hacer bastante daño A Freezer y a Whis Ahí está Con el ataque definitivo Gotenks en Super Saiyan 3 ¿Vale? Y ojo porque Vamos a ver ¡Oh! Lo revienta a todos Madre mía, Gotenks Madre mía, Gotenks Con ese ataque definitivo Ha sido Completamente clave Si no hubiésemos tenido Si no hubiésemos tenido a Gotenks Perdemos el combate Gotenks que ha hecho Gracias a la habilidad Ha subido un 20% El ataque definitivo Por tanto lo teníamos en este turno Y con ese ataque definitivo Y con el buen ataque que tiene Ha destrozado a A los enemigos Pues muy bien tío Pues muy bien Y esto me hace darme cuenta De que este va a ser el último episodio Que quiero haber seguido Porque voy a tener que Conseguir experiencia Para subir nuestras figuras Pero vamos 100% Tengo que conseguir experiencia Para subir las figuras Porque es eso Al haberlas evolucionado a UR Al haberlas evolucionado a UR Ahora Están a nivel 1 Están a nivel 1 Y se nota ¡Impresionante! Bravo Ha sido un combate muy entretenido Ya veo por qué se han enganchado Bills Me gusta este juego Ahora puedo desafiarlo En una competición real No habrá problema ¿Verdad, Vados? Supongo que no Mientras no acabéis peleándoos de verdad Bills no me pondrá pega Si le digo que vamos a saldar así Nuestras cuentas Pero las figuras edición limitadas Las tengo todas yo Eso significa que no puedo perder Ah, sí que por eso le pediste a otro Que te las consiguiese Bueno, sí Esto es parte de una estrategia ¿No es un tanto injusto? ¿No lo puedes arrestar o algo? Es un dios de la destrucción No creo La jurisdicción de la patrulla galáctica Está limitada a los mortales No podemos arrestar a los dioses Pues que inútiles Vaya Vais a celebrar un torneo pronto ¿Verdad? Decidle a Bills que participe El equipo del universo 6 estará allí Si él no se presenta Ganaremos automáticamente Vamos a darle una paliza Delante de todos Se morirá de vergüenza Ja, ja, ja Sí, es muy gracioso Champa Ese tipo es lo peor Hablar así y luego largarse sin más Y encima ahora tiene Todas las figuras de edición limitada Después de tanto ahorrar La pagar y todas las tareas Que tuve que hacer Venga, no os preocupéis tanto Se lo he contado todo a Bulma ¿Eh? ¿Quiere decir Esto que Bulma va a hacer más? Pues es posible Es posible Y eso del torneo, tío Ya se ha hablado dos, tres veces Del torneo y No sé qué va a ser eso, eh Así que un pata miserable Ha comprado todas las figuras De edición limitada, eh Bueno, pues he hecho un montón de extras Para que todo el mundo pueda conseguir una ¿De veras? Es genial Sí, eres la mejor mamá Eh, ¿qué es esto? ¿Una especie de mercadillo de figuras? Este Vegetta Di lo que quieras, Vegetta Sé que quieres una Son de edición limitada ¿Qué te hace pensar que quiero una? Aunque esto Supongo que puedo echar un vistazo Puedes engañarte a ti mismo Pero a mí no Bueno, parece que el caso está resuelto Y ha sido todo gracias a mí Tenéis que admitirlo Pero piensa, Jaco Si Bill se entera Que trabajabas para Champa Te destruirá, ¿verdad? ¿Y qué podía hacer? Si no hubiese hecho caso a Champa Me habría destruido en el acto Espera ¿Qué le hiciste exactamente a Champa? Bueno, por ahora déjalo Pero solo por ahora Oye, ¿estás amaneciendo Un miembro de la Super Elite? Bueno, el torneo está a punto De empezar a prepararse ¡Qué bien el torneo, tío! Tengo ganas del torneo este, tío Tengo ganas ¿Qué va a ser el torneo este? No lo sé, eh No lo sé, pero tiene buena pinta Bueno, pues yo creo que por aquí lo vamos a dejar Estoy por ir a lo de las figuras estas ¿Es verdad que tenemos una tienda de figuras edición limitada? ¿O es mentira? No sé hasta qué punto es cierto esto Vamos a ir para allá Y a ver si encontramos algo ¿Hasta qué punto es cierto Que tenemos una tienda de figuras De edición limitada? Porque si la tenemos Pues igualmente irás a comprar alguna, ¿sabes? Igual me interesa ¿Cargando? Sí, sí, carga, carga Carga, pero yo quiero ir directo A ver qué es lo que pasa aquí ¿Hay algo de verdad? ¿Es mentira? ¿Es simplemente para la historia? ¿Para hacer la gracia? ¿Es verdad? A ver, estaba como por allí, ¿no? Estaba por aquí, ¿no? Tienda de objetos Estaban todos aquí, tío Aquí no hay nada ¿Vendes aquí algo? Aquí no venden nada, tío Eso de la tienda esa edición limitada Eso... Es humo Es humo, no me jodas, tío Pero vamos a ver si te metes No sé, tío Creo que podría haber hecho otra cosa, tío Meterte esto en la historia Y que después No te metan de verdad a la tienda Pues me parece un poco Pues una mierda Hablando claro, tío ¿Qué es esto, tío? Te meten todo esto en la historia Que si la figura es edición limitada Que si no sé qué Y ahora no hay tienda Pues vaya A ver, está la tienda Dentro del colisor de héroes Pero no sé Pensaba que iba a haber algo más Anda, aquí viene Drunks Te he estado buscando Te he estado buscando Vale, no, no, no Bueno, pues eso lo veremos en el siguiente episodio Parece que no entiendo de De figuras de edición limitada No hay nada No hay nada especial Pero sí me apetece tirar Y a ver si A ver si nos toca alguna figura, ¿vale? Vamos a tirar una de estas A ver si Toca alguna figura Y quiero comprobar Con la cápsula especial Porque a ver Teníamos que una Cuesta veinte Cinco cuestan cien Vale, simplemente quería comprobar esto Pues para saber Si tirarte uno en uno O si a lo mejor Al tirar cinco seguidas Te hacen una rebaja o algo Vamos a ver que nos toca Goku Super Saiyan SR ¿Tiene evolución? Si tiene evolución Podría ser interesante Si no, poco ¿Tienes evolución? No, no tiene No tiene evolución a VR Así que bueno Pues ahí está No está mal Pero quizás Él podría haber encontrado Algo mejor Mira, aquí por ejemplo Tenemos a dieciocho Dieciocho sí que tiene evolución Cosa que no tiene Freezer Por ejemplo Quizás dieciocho Se podría utilizar Como personaje A ver ¿Se puede comparar? Oye, no No había algo Para comparar, tío Las figuras Bueno, a ver Podemos compararlo así Por encima Freezer tiene cuatro mil De velocidad Dieciocho tres mil quinientos Nivel uno 920 de defensa 640 de dieciocho Poco menos 2.900 de ataque 2.500 Dieciocho tres mil seiscientos De Punto de salud Tres mil De punto de salud Dieciocho Yo creo que dieciocho Es mejor personaje que Freezer Y estamos hablando De que dieciocho Es otro personaje De velocidad ¿Verdad? Entiendo que sí Lo local En una casilla de activación Por menos 750 de velocidad A un rival aleatorio Del campo de batalla Hostia, pues esto está bastante bien Porque además Te asegura prácticamente Ser más rápido Porque es una figura rápida Y además le quita velocidad Al rival Pues dieciocho es una figura Muy interesante Y además tiene rompelímites Tiene rompelímites Para poder subir a OR Oye, pues yo creo que Vamos a usar a dieciocho ¿Vale? Vamos a empezar a usar a dieciocho Eh, miraré si tenemos Alguna más Por ejemplo, Black Eh, Black también Tiene una mejora Y a Black le puedo hacer Ya la mejora De hecho Así que Black Quizá también Es un personaje interesante Hay que verlo Tío, hay que verlo Eso Tengo que echar un ojo A las SR que tengo Porque dieciséis También puede Puede evolucionar Tengo que echar un ojo ¿Vale? Tengo que echar un ojo A todas las SR que tengo Eh, las intentaré evolucionar Y bueno, pues veremos que Que es lo que mejor Nos puede venir al Para el equipo ¿Vale? Para continuar con la historia Eh, lo que tengo claro Es que tengo que Subir mucho las figuras ¿Vale? Las que tengo ahora mismo Y las que puedo llegar a tener Y nada, pues Lo vamos a dejar por aquí Eh, espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Crash Adiós Sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad